Estamos aquí con Lapi, Lapi, tu reacción cuando por fin el Cassandra reconoció al tipo de música que ustedes hacen. Como te digo, todavía no han reconoció la música en sí, en sí de nosotros, porque ya reconocieron un renglón de música urbana, yo me siento contento. Bájate la guardia tú con ellos, porque el año pasado les comentaste una canción. No, porque realmente yo no lo hago por premio, tú me entiendes, yo lo hago por satisfacción propia y porque yo represento lo que es el vecindario en República Dominicana. La mayor satisfacción para mí es saber que yo gozo del respeto de cada uno de los jóvenes en los barrios. Me respetan porque saben que lo que yo hago es lo real, tú me entiendes, no es por un premio. Lo que nosotros hacemos va más allá de lo que es una composición musical, nosotros llevamos una realidad interna, la llevamos hacia afuera, me entiendes, y nosotros el mejor premio es desahogarnos. ¿Y por qué tú crees que es tan importante desahogarse de la manera que ustedes lo hacen? Porque, ¿cómo te explico? Cada cabeza es un mundo, me entiendes, y hay muchas inquietudes que tienen muchas personas como nosotros. Tomando en consideración que nosotros somos personas de menos de 30 años, una generación diferente, tú sabes que la sociedad está sujeta a cambios. Si no todavía tuviéramos en el feudalismo, ve, estamos en una sociedad capitalista y yo creo que hay libertad de expresión y los jóvenes representamos el futuro de la nación. Nosotros hacemos música urbana, nosotros nos discriminan, nos ven como, ¿cómo te digo?, como el problema, pero el problema no somos nosotros, porque el problema está ahí de hace 60 años, tú me entiendes. ¿Y cuál es el problema que tiene hace 60 años? El problema de corrupción, droga, la sociedad, desenfrenada, tú me entiendes, los cuernos de todo. Y ustedes creen que bajo la música de ustedes esa es la mejor manera de cómo poner los canales en efecto. Claro, nosotros tratamos de sintonizar a la gente, porque es que realmente hay mucha gente que ya pasaron de sintonía y se sienten, ¿cómo te digo?, tú sabes que el temor a caducar es lo que hace que los hombres se pongan celosos con lo que tienen. ¿Me entiendes?, nadie está preparado para el relevo y menos para el relevo generacional. Nosotros nos discriminan, a nosotros nos asocian con drogas, a nosotros nos asocian con delincuencia. Tenemos que ser conscientes que tres de los merengueros de ustedes no pudieron viajar porque no le dieron papeles, obviamente no le dieron papeles porque salían de la iglesia. ¿Tu reacción de eso? Eso es el problema de los merengueros, ya eso es el problema de los merengueros, yo soy rapero y estoy aquí representando. No, no, los raperos, supuestamente Omega no puede viajar. No, Omega es mambero, el sujeto también es mambero, ¿tú me entiendes? Y respeto para cada uno de esos ponentes, ¿tú me entiendes?, porque hacen su trabajo y felicidades por la nominación que tienen con los premios Casandra, ¿me entiendes?, porque al César Loque del César, en Santo Domingo los premios Casandra son los premios más grandes que se da. Supuestamente. Exactamente, pero realmente lo que nosotros hacemos va más allá de un premio, tú nada más tienes que traerle el líquido a uno y tú sabes que lo de nosotros va más allá de un premio. ¿Y hasta cuándo ustedes van a estar con su revolución, supuestamente? ¿Hasta cuándo? No, porque realmente la persona como yo, yo tengo otros intereses, ¿me entiendes?, yo lancé ahora mismo una bebida, yo soy el primer artista de República Dominicana, de cualquier género, no importa cuál sea el género, que firma con una casa licorera de prestigio, ¿me entiendes? Te estoy hablando de gente de sangre azul ligándose con la gente de la clase media pobre, es un paso importante en mi carrera, ¿me entiendes? Y yo creo que ya nosotros no podemos tener, no pueden tomar mucho prejuicio contra nosotros, porque incluso en la campaña presidencial de la primera persona, buscaron a la PIC Consciente para eso, ¿me entiendes? Porque yo represento a los jóvenes a todos los niveles de los tratos sociales dentro de la sociedad, y nada, ¿cómo te digo? Yo soy un tigre de barrio, que vengo de abajo, tengo 26 años, me faltan nada más 12 materias para ser licenciado en contabilidad, y la vida me ha dado golpe, mi mamá se murió, cuando yo tenía 21 años, y yo representando, hice lo que nadie en República Dominicana se atrevió a hacer, llevar un género sobre los hombros, ¿me entiendes? Y llevárselo a todo el mundo, ¿me entiendes? ¿Tampoco ustedes no ponen eso en una manera positiva, siempre tirándose uno con el otro, ¿por qué? No, porque realmente cuando hablan del género, hablan del género en general, pero Lápiz Consciente está encasillado en otro calafón, fuera de lo que es el género, pero pertenece al género, porque yo sí que abro la puerta de lo que es este movimiento urbano en República Dominicana. Por fin, ¿por qué el nombre Lápiz? El Lápiz fue mi abuela, porque yo la corregía mucho, tú sabes, escribía bichuelas sin H, huevos sin H, tú sabes, de todo azúcar con S, digo, eso no es así, abuela. Lápiz, por fin, ¿tu reacción cuando el equipo de ustedes de la República Dominicana lo sacaron en el primer round? ¿Cómo te digo? Yo no soy muy fanático de lo que es el béisbol, tengo amigos personales dentro del béisbol, pero que yo, mi inclinación más es por el balonceto, me gusta más el balonceto, y como en el balonceto no hay vida, en República Dominicana nosotros estamos nones, pero nada, yo pienso que un trozo de gente, un trozo de millones, que juegan pelota, no le paran a eso, ellos tan bacanos como quieran. Lápiz, gracias por tu tiempo y cortesía. Heavy. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Las 5 Esquinas de Nueva York. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube!